Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Y dejaste morir de este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor, que siento en mi contento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti nada siento Oh, yo no puedo amar, tras el año que eres amor No estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor Ya no llores Atochi, ni tú tampoco, Canorro El tiempo y la distancia, que dirá todo Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú detrás de mí, a este amor Que me tiene herido y no te quiero ver A este amargo amor, a este amargo amor Te siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya lo siento Ya no puedo más Ya se daño tu desamor No estando lejos, quizás tengas paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor No estando lejos, quizás tengas paz Ya no puedo más Ya se daño tu desamor No estando lejos, quizás tengas paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor No estando lejos, quizás tengas paz No estando lejos, quizás tengas paz